¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé de Seat Puerto Aéreo. En esta ocasión los saludo desde aquí, desde el taller de la concesionaria. Y les muestro rápidamente este que es el Ibiza Reference. Recordemos que existen cinco versiones para la gama Ibiza. Esta es la primera versión, digamos que es la versión más económica. Por eso lo ven un poquito más sencillo, ya que trae ring 15 en acero con tapón. Los tapones se los ponemos ya al momento de entregarlo. Los espejos vienen en color negro, al igual que las manijas. Pero bueno, igual trae su direccional integrada. Cuestión de seguridad y cuestión mecánica es prácticamente igual a las otras versiones. Es un motor 1.6 litros de 110 caballos. Esta es transmisión manual de cinco velocidades más reversa. Trae disco en las cuatro ruedas, ABS, control de tracción, aviso de llanta baja. Aunque sea la versión base, no deja de ser seguro, ya que también trae seis bolsas de aire. Ubicadas de manera frontal, lateral y tipo cortina. Aquí lo vemos, entregamos dos llaves con control remoto. Cuenta con una pantalla táctil de 6.5 pulgadas. Touch, obviamente. Mandos al volante. Cristales eléctricos y espejos eléctricos delanteros. Puerto USB, entrada SD, Bluetooth, obviamente. Y aquí está la versión del Ibiza Reference. Si tú estás buscando un auto únicamente para movilidad, o si es tu primer auto, si estás checando algún auto básico, pues esta es una excelente opción. Digo, que es la versión más sencilla del Ibiza. Es la versión Reference. Tiene muy buen equipamiento, ¿vale? Aquí vemos que son los cristales eléctricos delanteros, espejo eléctrico, volante de posiciones, tiene ajuste de altura en los faros, tenemos luces automáticas, computadora de viaje. Te entregamos una llave así, como la llamamos de navaja. Aquí tengo la computadora de viaje. Nada mal, la verdad, para hacer la versión Reference. Este tiene la opción de poderle añadir, por un costo adicional, el Full Link. No lo traía activo, por eso menciona esa leyenda. Que, bueno, si tú eres fan de traer el teléfono, de traer las aplicaciones como el Google Maps, Spotify, Whatsapp, Messenger, poderlos ver aquí, lo puedes hacer. Este no lo trae, pero puede entrar incluso financiado dentro de tu plan de crédito. Y, pues bueno, para que ya se vaya completito el vehículo, ¿vale? Este es el Ibiza Reference. Les decía que mandos al volante, las seis bolsas de aire. Trae un buen espacio, es una plataforma MQB, acero. Que, pues bueno, con respecto a su generación anterior, es 100 kilos más ligero. Y es más espacioso de la parte de atrás. La verdad que sí creció el vehículo, con respecto a su generación anterior. Desempañador trasero. Limpiador trasero. Abatimiento del asiento en una sola pieza. Aquí están los tapones. Este por aquí lo vamos a entregar. Son los tapones de plástico. Son RIN 15. Y una llanta de refacción de medida igual, 15 pulgadas. En caso de ponchadura, bueno, tú puedes continuar tu camino de manera segura. Sin preocupaciones, ¿vale? Contáctenme, yo estoy en SEAT Puerto Aéreo. En el 5549813632. Tenemos planes de financiamiento. Directamente con SEAT Servicios Financieros. Siempre tenemos promociones en el seguro, en la comisión de por apertura o algún descuento. O tenemos crédito bancario desde el 10% de enganche. Tenemos autofinanciamiento a FASA, que es sin consulta en buró. Sin comprobar ingresos también. Si tú tienes algún pecadillo por ahí en el tema de buró, también no hay pretextos. ¿Vale? Todos estos autos tienen garantía de 3 años o 90 mil kilómetros con opción a contratar a garantía extendida. Tenemos asistencia vial por 3 años también. Y si te preocupan los tapones o los espejos o alguna pieza que te llegan a robar, te damos una póliza de seguro en cuestión de robo de autopartes. Esa es por 3 años. Yo te explico con gusto cómo aplica. Toda la gama SEAT, sea el canal que lo compres. Si es crédito contado, autofinanciamiento, banco, aplica tu seguro de robo de autopartes. ¿Vale? Estad de tus órdenes, síganme para checar más videos. Y escríbanme, si tú estás cotizando desde casa, puedes estrenar. Estos autos los vamos a entregar en esta misma semana. Y pues bueno, aquí no paramos para tu servicio. ¿Vale? Gracias por seguirme. Saludos, cuídense. Bye, bye.